Arrinconado, tu historia de ladrillos y portón, el corazón sencillo, lastimado, con un perfil de tango y corrado. Tal vez con su dolor arrinconado, te vio en la calle vieja el paredón, y éste es en esa esquina del pasado, al lado de los chavas y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte hoy, para no dejarte más.